Hola, hola linduras, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Tenía muchísimo, muchísimo tiempo sin estar por aquí, pero bueno, aquí ya estoy Mi nombre es Gabriela Díaz, para los que todavía no me conocen Y bienvenidos a mi canal Si todavía no se han suscrito a mi canal, vayan ya mismo a suscribirse en el botoncito de arriba Y denle like a este videito En el video de hoy, como pueden ver, no estoy para nada producida Es un video que literalmente son las 10 y algo de la noche Y me dieron ganas de grabarlo y decidí hacerlo Incluso yo no lo uso large, así que tuve que poner la lámpara y grabarlo y todo Bueno, este video se va a tratar como que de un review De algo que yo probé hace ya un tiempo Se trata de unas vitaminas que yo incluso se las compartí por mis insta stories hace como 3 o 4 meses Y les había comentado que yo iba a empezar a probar estas vitaminas A ver qué me iba, cómo me iba y cómo reaccionaba a mí Porque yo anteriormente tomaba unas de... que no me acuerdo el nombre Y por eso decidí probar unas diferentes Pero con aquellas pasadas las que probé que realmente no me acuerdo Me fue súper bien Entonces quise probar unas diferentes porque a mí siempre me gusta estar probando cosas diferentes Igualmente con el maquillaje, me gusta probar varias marcas, varias texturas, cosas diferentes Entonces cuando yo compré estas vitaminas que son estas Veanlas Veanlas, veanlas Es una de las más populares incluso Vean que aquí dice que es la marca número uno De vitaminas para el cabello, la piel y para las uñas Yo les compartí una historia Y varios de ustedes me dijeron que es fino Que las querían probar también Que les contara cómo me había ido y eso Y toda esa cosa que normalmente uno se pregunta Entonces yo obviamente no les podía decir en ese momento Que sí, que son buenísimas porque yo no las había probado Ok Empieza la historia de mi desgracia Cuando yo empecé con la primera semana con estas vitaminas A mí normal O sea, no tuve ninguna reacción Ningún cambio Nada, todo normal como siempre Cuando yo empecé como que en la segunda semana En la tercera Empezaron como que brotes de acné Pero normales A mí normalmente nunca, nunca, nunca me sale tanto acné A excepción cuando estoy en esos días Que me sale que sí Una espinilla y ya Eso es todo Yo no sufro Ni nunca he sufrido de eso Así como chocolate, mantequilla Dulces, dulces Todo lo que se puede comer en el mundo Yo como de todo Y a mí nunca, nunca eso me ha hecho ningún tipo de daño Ni la salsa, ni la mayonesa Que supuestamente esto es lo peor para la piel Jamás, jamás, jamás Jamás me han hecho ningún tipo de daño Este tipo de cosas Entonces yo, obviamente O sea, que está pasando en mi cuerpo Que está pasando esto Y incluso tengo fotos De las, porque yo me di cuenta Obviamente de que era esto Porque no estaba cambiando nada Mi alimentación Y estaba tomando algún tipo de producto diferente O una crema diferente para mi piel Para que me estuviera pasando eso Pero cuando les digo brotes de acné O sea, era brotes Era horrible Dios mío Yo decía Pero qué está pasando conmigo Yo no entendía Yo, obviamente me frustraba Porque se supone que estoy tomando algo Para que me ayude Y no para que me empeore O sea, fue horrible La lindura Fue horrible Yo sufrí mucho con eso Incluso dejé de maquillarme Porque obviamente quería primero Mejorar mi piel Y después Maquillarme Entonces Yo había tenido una persona Que me había dicho Que una de sus amigas Había comprado esta vitamina Dos de sus amigas Había comprado estas vitaminas Y que no les había habido bien Porque También les salió en me Pero obviamente yo sé Y eso lo tienen que tener claro La reacción que me vaya a tener Esta vitamina A mí no es la misma Que le voy a tener a ustedes Porque cada cuerpo es distinto Entonces obviamente Eso fue lo que yo pensé Y yo decidí igual Probar las vitaminas Ok Cuando yo ya veo que esto Obviamente está Haciéndole daño A mi piel Después de mucho tiempo Porque yo dije Hay vitaminas Que normalmente Cuando son por la piel Normalmente primero Te brotan De acné Y después Lo Lo quitan O sea Literalmente limpian La piel totalmente Porque lo he visto Una amiga mía Lo probó hace Ya tiempo Y le fue bien O sea Le brotó Y después se le quitó Entonces yo no decidí No había suspendido aún Esto Lo seguí tomando Lo seguí tomando Como por un mes Dos meses Y mi piel Brotaba todos esos dos meses Todos esos meses No se mejoraba O sea Un día podía tener Que si dos espinillas aquí Dos aquí Y al otro día En vez de tener menos Tenía más Y yo digo O sea Esto no es Ya No es normal Entonces después De un tiempo Yo decidí Suspender totalmente El uso de esto Porque ya yo notaba Que no me estaba ayudando Si no es que Eso era algo Horrible para mí Y decidí dejar De tomarlas Las suspendí Las elimine De mi cuerpo Cuando las elimine De mi cuerpo Todavía estaba En mi piel Esas brotes Horribles Que yo odiaba Con toda mi alma Yo los odio O sea No me gusta No me gusta Tenerlos en mi piel Porque A mí a veces Me gusta salir Sin maquillaje A la calle Y obviamente Eso para mí Es una inseguridad Que yo salga De la calle Y tenga los brotes Horribles Porque Aunque a mí me encanta Maquillarme A veces hay Días Que simplemente Quiero salir a la calle Con un protector solar Hidratante Y listo Y yo no me sentía Segura Haciéndolo Incluso todavía Tengo unas manchas Que me quedaron Del agne Que a mí Nunca Nunca Tampoco Me he quedado Marcas Y todavía las tengo Incluso Creo que aquí La pueden ver Son de este lado Y de este lado Pero Que también me frustran Pero no se comparan En nada A lo que yo tenía Antes O sea Yo les voy a dejar Las fotos Para que ustedes Vean cómo A mí se me puso La piel Horrible No sé si en algún momento Les subí Stories Acerca de eso Pero en serio No les fue Horrible Y cuando yo digo Que algo es horrible En serio Lo es Entonces Ok Otra parte de la historia Pero primero Les voy a contar De que Estas vitaminas Tienen biotin El ingrediente principal Es el biotin Que normalmente Todas las vitaminas Que ayudan con el crecimiento Y con la salud de la piel Y con las uñas Y el cabello Tienen biotin Es uno de los ingredientes principales Y se supone Que es un ingrediente Natural Incluso todos los ingredientes De estas vitaminas Son naturales Incluso aquí lo dice Vean Esto tiene vitamina C Vitamina E Sodio Y biotin Que son los ingredientes principales Y son antioxidantes Naturales Y esto O sea A mí me sorprende Pero Cuando yo hice Cuando yo empezó A pasar Lo que me pasó Yo hice una búsqueda Larga 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 Por internet Y me encontré Con muchos reviews De personas Que habían probado Esto Y había muchos Que les había gustado Y había muchos Que les pasó Exactamente Lo que a mí me pasó Entonces La conclusión Es que Les puede servir A unas personas O les puede hacer Peor ¿Me entienden? Entonces yo Sinceramente Yo no las recomendaría En mi sano juicio Porque a mí no me fue bien Entonces no les puedo decir Sí, pruébenlas Y si les hace daño Entonces sería Horrible Cuando mi tía vino Yo se las regalé Para que las probara A ver qué tal le iba a ella Y pasó otra vez Exactamente lo mismo Ella lo suspendió Ella nunca, nunca, nunca Sufre de eso Y se le brotó Entonces Es algo demasiado extraño O sea Yo no entiendo Como esto Que supuestamente Esto natural Toda la cosa Puede causar Eso El punto El punto es que Yo nunca supe Por qué Esto causa Eso en mi piel Y en la piel De los demás No sé si causa Otras cosas Con el cabello O con las uñas No sé Pero la otra cosa Las uñas Se me empezaron A partir Más de lo normal O sea Dios mío Pero qué pasa Qué sucede Explíqueme No entendía Se me empezaron A partir las uñas Yo tenía las uñas Súper largas Y se me empezaron A partir así Como que de la nada Como que mal de ojo Algo ha sido horrible Con lo que sí les puedo decir Que me fue bien O sea Noté Noté que me creció El cabello Muchísimo Y que lo tengo Como que más brillante Pero mi cabello Normalmente es así Brillante Pues y me crece rápido Así que no sé Si Tiene algo que ver Con la vitamina O simplemente es Mi cuerpo Creciendo Así que bueno Pero con lo demás No 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 me gustó Para nada Y bueno Ok Ya una vez Contada mi historia Y vieron Las fotos De como yo Me Pasó mi desgracia Les voy a mostrar Las cosas Que yo utilicé Después Como que Para que me fueran Ayudando Con los brotes Acné Y con las marcas Que me quedaron Porque obviamente Yo no podía Dejar mi piel así Porque estaba horrible Y aún Tengo que trabajar En eso Pero Estaba mucho mejor De lo que estaba Aquí les voy a ir Dejando las fotos De la Euras Lo primero Y una de las cosas Más importantes Es la limpieza De la piel Siempre la limpieza De la piel Va a ser muy importante Tengan o no tengan Acné Porque mi piel es grasosa Entonces yo siempre Siempre limpio mi piel Antes de dormirme Antes de maquillarme Y en la mañana Yo normalmente Limpio mi piel Tres veces al día Si es como que Un día normal Por ejemplo Si es un día Que yo Salí Y sudé O me ensucié Obviamente limpio la piel Es algo que se tiene que hacer Entonces yo Cuando yo Usaba maquillaje Limpia mi piel Con este jabón Que me vino En BoxyCharm Que les he dicho Que me encanta Literalmente Como una gotica Te quita Todo 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 El maquillaje Me encanta Y me encanta En tanto Que se está acabando Y lo voy a volver a comprar Porque de verdad Me ha funcionado Demasiado Después de limpiarlo Con este jabón Para yo asegurarme Que mi piel Quede totalmente limpia Utilizaba Este de Cetaphil Que también es súper bueno Pero no sé O sea Como que no me gusta mucho Para quitar el maquillaje Simplemente como que Para una limpieza Normal La de la mañana Y la de la noche Si no estoy usando maquillaje Y cuando no tenía maquillaje Simplemente lo limpiaba Con esto Y listo Eso es lo que yo hacía Para la limpieza Y después de limpiarme La piel Con algunos de esos dos Productos Utilizaba Este jabón Que tiene Peróxido Y Peróxido de Benzoil Y esto ayuda muchísimo Con el acné Incluso este jabón Es especialmente Para eso Veanlo Es súper bueno Yo este lo usaba Después de limpiarme La piel En la noche En la mañana Antes de maquillarme Siempre 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 Porque es bueno La verdad Es bastante Este si lo recomiendo Porque me ha ido muy bien Igual que los dos Que les acabo de mostrar Son muy buenos Y después de eso Yo utilizaba Estas dos cremas Que ya les voy a enseñar Que las compré En Walmart Las compré Como que A ciegas Yo no Nadie me las recomendó Simplemente Las busqué A ver que tal Y decidí Probarlas A ver que tal me iba Y la verdad es que El resultado me gustó muchísimo Y esto les voy a mostrar Es esta Pero obviamente Yo haber utilizado Dos opciones Pero compré Dos opciones Compré Esta que se llama Terminator Cam Y esta que es de Neutrogena Que pueden ver que se llama Rapid Clear Y las dos Son para el acné Vean que esta también tiene Peroxido de Mensoil Que es especialmente Una medicina Para el acné Y esta también lo tiene Esta dice que es 10% Y esta no dice nada Entonces Esta de Neutrogena Yo La uso Todavía La uso En toda la piel Porque no es tan fuerte Obviamente Estas mascarillas Tienen también Como que Sus Sus contras Porque mi piel Normalmente Es bastante Hidratada Porque es grasosa Y estas Estas cremas Ambas Resecan bastante La piel Obviamente Yo tuve que completar Todo eso Con un hidratante Porque si no sería Obviamente Un desastre Porque mi piel Se estaba pelando Literal Después de que yo Utilizaba Este Y no lo hidrataba Esta La utilizo En toda la piel Porque no es tan fuerte Como esta Esta Que Es Demasiado Buena Incluso Se le recomendé A una amiga En estos días Que me dijo Que tenía Nogurotecas De acné Y todo eso Porque literalmente Seca Los granos Así de rápido Esta la uso Cuando tengo Un grano Localizado Que si Por ejemplo Me sale Un grano aquí Lo pongo ahí Y ya Al otro día Está seca Pero Esa parte Donde está el grano Como se seca Tan rápido Esa parte Que hay reseca Y hay que hidratarla Porque si no La piel se empieza Como a pelar Y eso A mí tampoco Me gusta Yo la tuve que hidratar También mi piel Demasiado Por eso Entonces yo Aplicaba Una de estas dos Depende Esta la aplicaba Cuando no tenía Tantos brotes de inés Y esta cuando Los tenía Localizados Y luego de eso En el día Yo utilizo Esta crema De Pons Que es aclarante Como le dije Las machitas Que todavía tengo aquí Esta me ha ayudado Muchísimo Y esta también Es hidratante Y tiene Spief Que es protector solar Es de un Spief de 30 Que para mí No es suficiente Yo después de utilizar Esta crema Aplico un protector solar Que cualquier protector solar Que tengan Va a servir Y bueno Esta hidrata Aclara Y protege Yo después de esto Aplico el protector solar Como les acabo de decir Y en la noche Aplica Especialmente Esta crema En las partes Donde tengo Los granos Localizados Como les acabo de explicar No lo apliqué En toda la cara Porque va a ser Un desastre Se le va a resecar Demasiado la piel Y eso tampoco Es sano Y para la noche Yo no aplicaba esta Porque obviamente A la noche No necesito Spief Porque En noche Voy a dormir Pues obvio Si no es que Aplicaba una De Pons También Que La última vez Que viajé Me la quitaron En el aeropuerto Pero es la que Viene como así Que si puedo Les pongo una foto Por aquí Y es especialmente Aclarante E hidratante Esta no tiene Spief Pero el aclarante Es más fuerte Entonces esta Me servía También muchísimo Y eso es todo El proceso Que yo hacía Durante mi desgracia Todavía lo sigo haciendo Pero como pueden ver Eso todavía Dejo rastros Y bueno Pero ya está Mucho mejor Mucho mejor Como pudieron ver En las fotos Esto estaba horrible Yo nunca había tenido Granos en la frente Y me salieron Granos en la frente Y yo decía Oh my god Esto no puede estar Pasándome O sea Yo entré como que En depresión Porque Nunca me había pasado Y si me va a pasar Cuando empecé Tomar las vitaminas Que supuestamente Van a ayudarme Y bueno En conclusión Como pueden aprender En este video No proben algo Si no tienen como que Buenos reviews De personas Que ya las hayan probado Pero Eso tampoco es como que No lo puedo certificar Porque ya Personas me habían dicho Que eran buenas Que las habían servido Que las querían también Y pues como pueden ver A mi no me fue tan bien Y como ellos me decían Que me podría ir Así que bueno Linduras Eso fue todo El video de hoy Es como que Era un story time De mi desgracia Y yo realmente Legué los tips De Lo que me ayudó Bastante En este proceso Así que bueno Linduras Espero que les haya gustado Mucho mucho Este video Y que hayan aprendido De mi desgracia Obviamente Del proceso Que pasé Tan horrible Espero que ninguna De ustedes pase Por eso Descubre mi cara De destrucción Pero es que Ya es de noche Yo voy a dormir Así que bueno Linduras Que les haya gustado Muchísimo No olviden seguir Mis otras redes sociales Para que vean Todo lo que tengo Por ahí Suscribirse En mi canal Darle like A este video Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Una notificación Cada vez que yo subo Un video Un video